Música 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 He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol, me pone lejos para llegar a la voz. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol, me pone lejos para llegar a la voz. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol, me pone lejos para llegar a la voz. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol, me pone lejos para llegar a la voz. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol, me pone lejos para llegar a la voz. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol. He aquí, la trúa viene ya, brillando como el sol. ¡Gracias!